Música Vamos a transmitir ilusión, trabajo, lo que sabemos hacer los masinos, pasarlo bien, trabajar, luchar por la vida, que es lo importante, y seguir en el día a día, que es lo más importante de todo. A ver, las majas que disfruten, que sean felices, que disfruten de estos días, que aunque van a ser paellas muy intensos, pero la ilusión de sus padres, de sus familiares y de ellas mismas, que muchas han sido infantiles, pues eso es lo mejor que pueden tener. Música Las fiestas de más de las matas han conservado su esencia, en la mayoría de sus actos, y aunque en cada época de nuestras vidas se viven de manera diferente, ya son una tradición de nuestro pueblo. Este año volvemos a tener representación de las majas infantiles, y se encargarán las majas mayores salientes de entregarles la banca. Comenzamos por ellas. Música 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 Sí, es muy especial, llevamos todo el año esperando este momento. No sé, somos muy majos todos, y muy buena gente. Pues esto os lo vais a pasar súper bien, que se monta muchísima fiesta aquí, y no sé, a disfrutar. Música 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 He sido desde pequeña también fui, y ahora también, porque es una cosa que me gusta mucho. Soy un poco tímida y me cuesta, pero me gusta mucho. Música Pues me siento feliz, un poco nerviosa, porque es representar a todo tu pueblo, y contenta por ser maja con todas mis amigas que lo íbamos esperando todo el año. Y toda la familia de mi padre es aquí, entonces pues fui maja infantil y me hacía ilusión también ser un maja mayor. Música Me encanta representar a mi pueblo, por fin ha llegado este momento, que llevo desde los nueve años que fui maja pequeña, y ahora ya ha llegado este momento de ser maja mayor, no sé. Música Hay que vivirlas. Que tenéis que venir, son únicas y pues si no vienes no sabes lo que te has perdido. Música Pues dormir poco y pues aprovecharlo al máximo. Pues tenemos que ir por las mañanas a misa, y luego a distintos actos, al fútbol, a Jota, a distintos actos. Música Disfrutemos de estos días con nuestros amigos y familiares, y participemos de los actos con alegría y respeto. Tenemos de todo y para todos. Muchas gracias y viva más de las matas. Música Viva el Más, viva Alegón y viva España. Música 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 Ante a ti, ante a ti Un hombre sin ningún caso